bueno vamos a continuar con el curso aquí ya tenemos varios cambios no está atento de las opiniones que han hecho ustedes en la página de facebook la primera es una encuesta acerca de la el idioma en el cual ustedes la mayoría de ustedes manejan el programa es el español entonces decidí conseguirme un una versión en español para para continuar con el tutorial y les fuera más fácil ok nos quedamos en que estamos por terminar nuestro modelo de la casa estamos ya en la parte de las techumbres y vamos a efectuar el techado de la casa y finalmente a detallarlo para tener ya el modelo completo y comenzar a generar la información de planos detalles etcétera no entonces tenemos aquí en la planta baja planta alta planta azotea la planta azotea está limpio tenemos la planta alta en donde estábamos efectuando el trabajo de los baños y el detalle de la escalera bueno ahora vamos a seguirnos de los cortes en este caso aquí tengo el corte aquí ya el S02 voy a desplazarlo aquí a la parte de las escaleras y sale aquí abrir sección ahí está bueno entonces vamos a manejar aquí varios tipos de techados a manera de que sepan ustedes la configuración de los mismos y la forma como se trabaja con ellos tenemos entonces nuestra sección y yo voy a proponer también para la fachada que la casa tenga una losa inclinada si vamos a suponer que tuviera este hecho inclinado así y en la parte trasera pues sería lo que sería losa plana de hecho en esta parte donde están las escaleras tal vez propondría yo poner el tinaco o en la parte trasera vamos a ver la planta baja la planta alta sin buen sitio para colocar el tinaco tal vez de aquí si dónde está el baño para que fuera más fácil la llegada de la del agua hace parte aunque la cocina la tengo de este lado bueno es el diseño que tiene esta casa este bueno que entonces nos iríamos primero hacer el detalle de las dos planas sí como diseñadores pues a veces hacemos volumetría hacemos diseños y pasamos por alto lo que es la cuestión de las instalaciones en este caso vamos a ver que nuestro baño o sea la planta baja y voy a poner como tras referencia o piso de referencia trasado de referencia en la planta alta no aparece aquí porque está graficado en él la textura del piso la voy a a este pagar aquí está muy con esta versión no tengo habilitadas esas opciones en esta parte doy clic derecho voy aquí a paleta de información vamos a habilitar esas opciones que están ocultas en la herramienta de forjado de alta habilidad todo para tenerlas a la mano ya con el tiempo y la práctica ustedes sabrán cuáles son las que deben de tener preferentemente preferentemente eh visualizadas ahí está bueno en este caso tenemos que apagar lo que es el relleno está aquí no pagamos apagamos la trama está apagada aquí puedo visualizar entonces cual sería un buen lugar para colocar mis bajantes no por instalaciones yo creo y considero que sería esta esquina la indicada para poder colocar aquí mi bajante en este caso de manera simbólica solamente voy a dar aquí un tomo 05 para un bajante de 10 centímetros donde de si ya después se podrá ocupar un plan en esta parte para ocultarlo en el que sería la fachada o bien podría quedar dentro del muro aunque es un diámetro grande y estructuralmente pues no me convendría podría quedar incluso acá dentro de lo que es la ley el este el el que es la sala yo voy a preferir dejarlo aquí y después ocultarlo no haré haría un detalle constructivo acá para ocultar lo que no se ve a la tubería bueno eh muy bien entonces estoy comentando esto de los bajantes porque al final de cuentas eh a la hora de hacer la representación de la techumbre del techo final pues tengo que tomar en cuenta también los bajantes si es que quiero diseñar la techumbre eh de manera que tenga inclinaciones hacia esos bajantes entonces eh ustedes saben que cuando tenemos una losa plana el nivel de la losa plana en la parte inferior pues queda de alguna forma a plomo más bien a nivel y después nosotros proponemos una serie de entortados para darle desnivel a la techumbre hacia el bajante entonces la idea ahorita es crear una losa plana la cual después vamos a hacer un entortado para que el agua se vaya si este bajante entonces tenemos este punto acá crítico vamos a ponerlo en la planta alta lo que voy a hacer es copiar y pegarlo acá para tenerlo en cuenta y me voy a la azotea ahí está mire entonces eh como propuesta vamos a bajar un volumen plano en esta parte y una losa inclinada a partir de este eje hacia el frente entonces partiendo de la losa plana la losa plana es igual a un forjado y en este caso vamos aquí a la herramienta de diseño forjado y aquí tenemos eh pues tenemos estos estas estructuras compuestas tenemos ya la que venimos manejando que es esta de piso de concreto más eh más lo que es este el piso y el plafón losa de concreto más piso y plafón que la que venimos ocupando vamos a diseñarnos otro tipo de elemento como estructura compuesta para ampliarlo en el en la losa en este caso eh que se acuerdan a la situación de que es una losa de azotea vamos aquí a opciones atributos compuestos para diseñar nuestro compuesto de azotea entonces tenemos esta de base si tenemos aquí eh en la parte inferior tenemos el pláster que sería lo que es el revoco o el plafón tenemos la estructura intermedia la estructura de la losa después tenemos acá lo que correspondería a un entortado si un entortado que iría encima de la losa de azotea y finalmente tendríamos lo que sería o lo que correspondería a lo que fuera el en este caso el impermeabilizante si en esta situación pues debido a que después le vamos a dar una inclinación vamos a emitir estos dos si le voy a quitarlos vamos a poner aquí un nuevo duplicar le voy a poner aquí losa de concreto más de un plafón bueno si losa de concreto más plafón así nada más y aquí lo que voy a hacer es borrar esta capa y la capa final igual la voy a borrar es decir que va a quedar únicamente la losa de concreto y la parte inferior el plafón ¿no? entonces vamos a hacerlo ok hagamos aquí una losa plana en toda esta parte y las demás van a ser inclinadas entonces vamos con esto ocupar la geometría rectangular para más rápido hasta aquí tengo todavía habilitada lo que es la textura de 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 piso voy a quitarle de la estructura completa de losa con el plafón y la de piso en este caso no tendría nada de texturas lo voy a dejar así sin textura ahí lo tenemos entonces voy a a correr a correr mi mi sección para revisar abrir sección aquí está ¿sí? aquí algo está pasando porque tengo un detalle con los niveles del nivel de piso si tenemos acá en cuenta que como copiamos los muros de la parte inferior a la parte superior pues se fueron con la misma configuración es decir que aquí tengo 268 y acá también tengo igual 268 entonces vamos a revisar los niveles pisos clic derecho editar elementos de pisos definiciones de pisos ok la definición del piso tenemos acá una altura de 2.80 y en la subsecuente tenemos una altura al siguiente de 2.70 entonces aquí tendría que tener 2.80 le voy a dar ok y automáticamente se se nivela en este caso los muros acá al tenerlo del plafón pues ven que nosotros consideramos en la anterior situación los espesores los diferentes espesores de piso entortado para el piso pegazulejo la losa y el el plafón para definir qué altura de muro necesitábamos en este caso pues al tener nada más lo que es la losa de concreto y el plafón pues tenemos que variar la altura de los muros de la parte superior entonces vamos a ver qué nivel es el que requerimos vamos aquí a revisarlo con la herramienta de acotación o bien oprimimos m m para pedir usamos aquí y vamos hacia el nivel del piso 2 creo que son los 70 2 a los 70 o que los 70 vamos a gustar entonces en la planta alta los muros a los 70 para que fuera más rápido todo pues se y quedamos en que ya están agrupados con la herramienta de tabulación voy a navegar a través de los muros muros y ahí están activados los grupos de muros en este caso hay unos que no están agrupados son estos ok vamos a dejarlo así vamos a ocupar ahorita si tenemos 80 2 70 aquí tendría que ser 2 70 más 2 más 2 80 5 50 muy bien vamos a la vista en 3d hay un cambio ahí y algunos elementos por ejemplo estos quedan desfasados en altura no vamos a ocupar aquí la herramienta en 3d para poder seleccionar de manera fácil los muros que faltan 2.50 2.50 5.50 ahí está listo creo que falta uno por acá interno este veamos ahí está 5.50 muy bien vamos a después ajustar el mundo en los muros para que se se le haga el recorte en esta losa y se integren compuestos de plafón y de revoco no entonces veamos tenemos esta losa aquí la representación mantiene la configuración del que tenemos de los forjados que era el piso de de loseta en el material voy a ponerlo de concreto en esta muy bien entonces quedamos de que el bajante lo tenemos ubicado en esta parte sí aquí no se observa porque pues no lo hemos construido vamos a seguirle vamos a ahora hacer las dos inclinadas de esta parte y de la otra parte saber ocuparemos la herramienta de cubierta techo techo ahí está y aquí viene en las opciones de configuración tenemos estas son las básicas voy a activar todas me voy aquí clic derecho sobre la parte que no tiene nada paleta de información prendemos los demás puntos de configuración para poder explicar los que los que sean convenientes muy bien ok ahí está ahora bien son muchas las características que tiene pero las más básicas son las siguientes la primera es la altura del desplante es decir ese punto esa altura va a ser el arranque de mi losa después viene el ángulo de inclinación es decir la pendiente que va a tener mi losa lo que aquí en este caso lo tengo en grados lo puedo variar a porcentaje sí a porcentajes o en grados como lo prefieran vamos a manejarlo en porcentaje porque es una cosa más más este digerible un porcentaje de una de chumbre en este caso si fuera de la mina no hablaremos de un rango de los del 12 por ciento para arriba para que podamos en una idea vamos a darle un 20 por ciento de pendiente sí en la altura del desplante pues vamos a ahorita a dejarlo aquí en 590 sí aunque mi muros en el momento de revisarlos tendríamos vamos a ver 5.50 era la altura así 5.50 entonces me regreso aquí a cubierta 5.50 el nivel del desplante después tiene aquí el compuesto que estamos manejando en la loza sí ese compuesto lo vamos a adaptar viene aquí en este caso la trama que se va a visualizar en la parte superior aquí tenemos diferentes tramas si queremos usar tejas etcétera no entonces por default aparece esta teja luego viene aquí la cuestión de el método geométrico que vamos a ocupar para poder construir en este caso al manejarlo por tramos individuales vamos a manejar este plano que es simple si es decir que vamos a manejar a construir por partes de la loza si fuéramos a manejar una especie como de planos múltiples si fuera en este caso cubiertas a tres aguas a cuatro aguas en ocuparemos este vamos a ocupar literalmente el plano simple en un posterior tutorial donde hayamos un ejercicio de cubiertas porque si si es un punto interesante manejaremos hasta lo más simple entonces vamos a ocupar este y después viene aquí en este caso el material que se va a aplicar vienen también aquí vienen los materiales que se van a aplicar todo lo que es el perímetro y la parte inferior de la cubierta viene una cuestión que dice cómo se va a configurar en este caso el paño de la cubierta si va a quedar aquí a 90 con referencia a la losa si va a quedar en este caso echaba de manera perpendicular más bien a plomo y a un ángulo predeterminado por nosotros vamos a manejar en este caso podría ser este si constructivamente pues hago mi simbra la simbra y ponemos perpendicular a la simbra lo que sería el acabado del perímetro de la de la losa ahí está es decir perpendicular es el ángulo del borde dice aquí ángulo de borde de la cubierta ok ahora comencemos tomaré como referencia este punto esta línea y la construiré me dice hacia qué punto quiero que se construya la pendiente en este caso va a ser hacia acá y ahora el método de construcción aquí tengo un método de construcción en este caso como si fuera poligonal si me dice cubierta compleja o si fuera un elemento rectangular me va a hacer un rectángulo tomo este punto y miren y de la otra forma tengo que ir eligiendo los vértices de la cubierta vamos a ocupar el rectangular y voy a tomarlo hasta este punto apoyarme hasta este punto ahí está muy bien ahora voy a apoyarme con la vista del corte ahí está bueno pues me excedí es demasiado al 20% ah bueno aquí tenemos el 100% quedamos que el 20 ahí está 20% muy bien ahora esta es mi línea de referencia si notan aquí al momento de que se construyó como lo construía este paño y en este caso el borde está perpendicular al al elemento queda arremetido voy a salirme de aquí unos ochenta centímetros voy a seleccionar la cubierta aparece aquí con unas líneas punteadas vamos a ver se deje seleccionado con el tabulador no deja fuera a ver ahí escalera en uno de los vértices tampoco deja creo bueno vamos a ver aquí en el en la sección i i i i la herramienta de cubierta no me está permitiendo vamos de vuelta a la planta i ahí está cubierta voy a estrecharlo hacia este punto igual que las dos a al tenerse seleccionada la herramienta puedo dar un clic en el perímetro y la puedo estrechar vamos a dar una distancia de ochenta centímetros al volado sí ojo porque una cosa es el perímetro de la losa y otra vez la línea de referencia sí es la línea de la línea de pivote se llama línea de pivote sí esta línea de pivote me indica hacia qué lado y en qué punto está pivotando, está girando la losa ok abrimos la sección y ahí lo tenemos ok ahora vamos a configurar el el compuesto para no estar batallando con estos vamos aquí a opciones atributos de elemento compuestos y ya tenemos una una losa en este caso la que estaba manejando era esta de inicio le voy a dar acá a duplicar le voy a poner aquí los de concreto más plafón más entortado más sería impermeabilizante muy bien ahora tenemos acá seleccionado lo que es el impermeabilizante el espesor pues yo creo que se va a quedar así tiene un menos de milímetro bueno 5 milímetros ahí está punto 05 5 5 milímetros ahí está 5 milímetros después del entortado vamos a ver un entortado de unos 3 de 5 a 4 centímetros vamos a darle 3 después después viene lo que es lo que es la losa tenemos una losa de 10 centímetros y finalmente el plafón que estamos manejando 5 1.5 centímetros ok así lo dejamos le damos ok y ahora seleccionamos el techo la cubierta y vamos a cambiar aquí el compuesto ah perdón se abarrió opciones de vuelta compuestos lo que acabamos de crear nosotros aquí está le vamos a poner aquí que queremos ocuparlo o que está disponible para las cubiertas ahí está ahora sí seleccionó la cubierta y ahí me aparecen en la lista la estructura compuesta que acabo de configurar ahí está muy bien ahí lo tenemos perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente en este caso hemos quedado que fuera perpendicular el borde sí vamos a ajustar lo mejor a que fuera quien quede y en este caso vertical sí para que quede apaño de este muro bueno ahora tenemos la vista en 3D ahí tenemos un niño inclinada vamos a ver que tan factible es que esa inclinación para que luzca aunque es una casa de dos niveles en un casino después podemos dar una inclinación exagerada al techo para que puedan lucirse la teja bien vamos a ver voy a la planta planta baja ahí está voy a aquí en la barra de estado en la barra de herramientas link y derecho aquí en esa parte voy a seleccionar aquí lo que es el la nueva navegación 3d bueno esta no esta sería esta visualización 3d esta sí ahí lo tengo a ver voy a ocupar aquí la configuración el tipo de proyección va a ser en este caso de perspectiva está bien así perspectiva voy a aquí a a colocar el observador si en esta vista puedo yo seleccionar aquí la altura a la que estoy visualizando las cosas en este caso el observador la altura del de sus ojos a 1.40 la altura en la que estoy hacia donde estoy viendo el objetivo vamos a ponerla aquí 5.50 la distancia pues así lo dejo estoy en una distancia de 20 metros si fuera por calle pues estaría yo como en el objetivo vamos a ver aquí voy a ponerlo en el objetivo en esta esquina tenemos unos 3 metros de frente más lo de la calle serían 11 metros estamos bien 11 metros el ángulo el cono de visibilidad en el momento mejor aquí de 60 y le damos ok ahora no solamente en 3d ya queda configurado conforme a lo que acabo de hacer por la cámara entonces puedo mover la cámara un poco más hacia abajo voy a poner aquí en explorar un modelo sí de esta manera puedo con el ratón maniobrar la cámara para poder visualizar el modelo ahí está ahí está y aprecio que la techumbre está pues aunque está inclinada pero va a estar va a ser un poco complejo que se buscan entonces le voy a dar un poco más dependiente le vamos a dar un 30 por ciento y aún así no se ve vamos a ver 50 por ciento 50 por ciento y ya estamos hablando de un techo gigante no entonces vamos a dejarlo al 30 ahí está si ojo con esto de la techumbre porque ya sabemos que si está muy inclinada o más bien si está muy alto del edificio la casa pues pues solamente con una forma funcional podría servir el techo inclinado como vista este para poder ee darle fachada a la nuestra casa pues tampoco difícil que luzca la teja no entonces al programa no le podemos mentir al cliente a lo mejor podemos hacer una perspectiva fugada o o vista aérea y decirle que ahí se va a ver la teja pero realmente no se va a apreciar aquí en el programa estamos viendo que va a ser difícil que se pueda apreciar entonces regresamos a la planta de azotea ahí tengo visualizado ya mi mi techo vamos aquí en la planta tengo una sección ahí está casi lo que yo había dibujado de origen casi me dejamos ahí ahora bueno viene la cuestión de los cerramientos entonces en el caso del entrepiso de los muros de planta baja a la loza de la planta alta pues tenemos un nivel fijo entonces no hay tanto problema nos elevamos a ese nivel y no pasa nada pero en el caso de la planta de azotea la planta final en este caso la planta alta tenemos que de darle un cerramiento a nuestros muros que corresponda a la altura de nuestra losa de azotea entonces aquí tenemos que con un nivel vamos a ocupar aquí la cotación y en este caso una cotación de nivel vamos a colocarla acá a ver y aquí seis puntos cincuenta y seis cinco sí esa sería la altura que debería tener mi muro para corresponder a esta herramienta de hecho vamos a moverlo no se puede hacer la que se debe no es votación aquí no 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 ahí está muy bien seis puntos cincuenta y un sería la altura no es para no complicar la existencia vamos a ocupar la cota de seis puntos sesenta no ahí está seis puntos sesenta bueno vamos a hacer la corrección ahorita vamos a ver esta en 3D vamos a ver este muro también lo tengo que poner a seis puntos sesenta ahí está también este muy bien muy bien tenemos otro aquí podemos elevar todos antes lo vamos a ajustar muy bien vamos a continuar con las losas quedamos que la pila del frente de un sol plana la trasera inclinada entonces vamos a ver vamos a pasar toda esta corrida hacia el fondo así esta parte ahí está ahora ojo porque aquí esas cuestiones de constructivas tenemos que estar en tener en cuenta cómo se traslapan las losas porque en este caso yo si voy a colar esta losa yo la pasaría corrida hacia este punto si encima de esto desplante de un muro del cerramiento no no se pone aquí otra ampliar esta losa plana ampliar esta losa plana hasta acá después la voy a estrechar hacia este muro y ahí está veamos vamos a una luz inclinada al frente y lo demás está como una lucha plan muy bien aquí entonces pues veamos vamos a regresar un grupo determinado por todo si no todos los muros que faltaban control g han quedado agrupados ahora si todos en un solo bloque bueno aquí tenemos una cuestión la de los herramientas finales bien podremos hacer esto de extender todos los muros hasta la parte de arriba o bien podremos hacer un gran nivel aparte independiente para manejar los herramientas sí vamos a dejarlo aquí en cinco cincuenta como estaba antes bueno esto es antes de que comenzáramos a maniobrar no sé los herramientas entonces aquí también es inclinada ya extraer las propiedades de esta y vamos a ponernos aquí hacia acá método rectangular voy a extenderlo un poco más afuera ahí está para poder manipularla r.80 y la estrecha de la para estarme a este eje ahí está veamos Muy bien. Vamos a hacer los muros de cerramiento para esta parte, ¿sí? Ok. Bueno, de manera selectiva, voy aquí a deshabilitarnos los grupos al G. Está deshabilitado. Ahora vamos a revisar estos muros de manera que yo cree los muros que necesito para poder efectuar las maniobras de elementos para concluir los cerramientos de esta parte, ¿sí? Ok. Tendríamos que este muro se tendría que elevar a este nivel, ¿no? Para que concluyera el cerramiento. Entonces, es decir, que este lo elevaremos a su topo de aquí. Ahí está. Ok. Ok. Este también. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a hacer el ajuste de punta. Loza. La voy a estrechar hasta este eje. Ahí está. Sucede que esta visualización se debe a que el elemento rebasa la altura, la altura que corresponde al próximo nivel. Entonces, voy aquí a definiciones de pisos. Y vamos a ponerla aquí en cuatro metros. Y veamos. Lo que está, rebasa esa altura. Voy aquí a abrir sección. Sí, el siguiente nivel de la... Estamos en cinco sesenta. Cinco sesenta altura siguiente. Cuatro diez. Pero tengo acá mi altura de corte. Sí. Que esté uno, uno doce. Y tenemos aquí en la... En el documento, en el plano de corte, Tengo el plano de corte a uno diez. Entonces, tendría que ajustarlo acá a... Voy a sortear... Plano de corte. Lo voy a poner aquí a uno veinte. Y ahí está. ¿Sí? Se debe a que como ya sabemos, Archicad maneja una visualización tomando en cuenta una línea imaginaria que recorta los elementos para poder visualizarlos en planta. ¿Sí? Esto lo que hace es que si algún elemento rebasa este nivel, vamos a tenerlo en visualización como si fuera una rebanada de pastel. Vamos a ver el pastel sin el merengue. Entonces, esta es la opción. Ahí está. Este... Ok, ahora... Vamos a regresarnos a la vista en 3D. Ya se ajustó aquí mi... Mi muro. Estos muros, en este caso... Vamos a ver este. Está corrido. Lo voy a tener que crear en tramos para poder elevar. Vamos a ver. La vista de la planta alta. Lo voy a hacer aquí. Amulador. Este muro. Y se aprecia que está corrido. Lo voy a tener que recortar en esta parte para poderlo maniobrar por separado. Muy bien. Entonces, voy a moverlo para más fácil. Control D. Lo voy a recortar. Una línea de aquí auxiliares. Aquí. Oprimo Control. Me aparecen las tijeritas. Ahí está. Me voy a seguir en la línea igual. Sobrar esto. Entonces, ya tengo ahora tres muros. ¿Sí? Voy a regresar otra vez a su lugar. Control D. Me voy de vuelta a la eje. Ahí está. Y vamos a estrecharlos para que... Nos ajuste ya. Entonces, este lo vamos a poner en este paño. Y este igual. A este paño. A este paño. Para poder navegar entre los modelos. está ahora esto lo voy a levantar a veces pasa que se confunde un poco la herramienta y está listo la otra no se puede ver aquí en el costado arriba listado patán en sus cachetes vamos a ver lo que es la misma situación están están de un extremo a otro este no pero creo que sí este símbolo de un poco de control de la corta de por aquí la línea no control por todo regreso control de estamos haciendo esto porque estamos en planquilloso y queremos que quede exactamente como se va a consumir nuestra casa tenemos que tener también muros cadenas etcétera no entonces vamos a ver estamos aquí no 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 está no 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 nada de vuelta i me no está por ahí muro no 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 podemos hacer lo siguiente por estamos aquí vamos a checar de qué altura le hemos venido dando a los muros es esta una copia y el derecho de copiar vamos a buscar acá el muro y aquí le vamos a poner esa cota en casa está ahora otro muro i entre ellos un hombre y hay que tenerlos como si faltó cuando un poco de altura levantar un poco más ocupan con los de los a ver el control de un bolsillo no le ve ojo con este año aquí estaba en la renta de arrastrar y tiene que ser la de alargar ahí está el tronco en el largo aunque tope muevo con un poquito no veo a la gran devuelta ahora que tope con él la luz de cerramiento bueno ahora tenemos esto estos muros sí tenemos el detalle de nuestro un salón para que también está el intercambio con él con el muro muy bien entonces vamos a recortar los muros sí para eso se le den el muro y el grupo de opción y se recortan elementos con cubierta o estructura compleja entonces no un cliente y de aquí y no busca que cubierta la que no es la que va a cortarlo en su casa y a esta y cuál parte voy a cortar con dos estudiantes un salón lo que no es al revés a ver vuelta 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 seleccionó el muro la herramienta de recortar seleccionó la cubierta que va a cortar y luego que parte la que no se va a cortar ahí está sí vuelta aquí recortar elementos seleccionó la cubierta y que parte no es la que nos va a cortar sería esta ahí está no aquí tengo un detalle seleccionó los dos muros le voy a dar a interceptar y ya que lo solucionado seleccionó el muro un minuto puede ser así o puede ser en planta pero en plantas es un poco complejo porque lo que tenemos a la vista los muros no los tengo la otra puede ser que dejaron seleccionó la del en este caso o en la cubierta sí y por aquella producción seleccionó el fin ningún punto el tema de mentos el estado no por lo que hay en el día de herramientas de este camino recortar con cubierta sí y aquí me dice me pregunta el que lo que quiero cortar y que voy a tomar en cuenta si la parte superior del elemento o la parte de la base del elemento sí en este caso sería la parte de la base no, la parte superior del elemento qué tipo de elemento voy a cortar y si quiero definir en este caso el pilar, el punto más alto entonces dejémoslo así nos sale a cortar y ya quedó quedaron ajustados y se dan cuenta que hay un detallito porque también tenemos que levantar más este muro vamos a levantarlo a 560 580 exagerado y después lo vamos a recortar listo por esta cara igual esta corrida vamos a recortarla para dejarlo separado es mejor hacer esos cambios porque si no se nos va a hacer se nos complicaría la vida si ocupáramos podemos ocupar la opción de operaciones de sólidos pero se iba a hacer un MED que tenga entonces prefiero irlo haciendo por partes por secciones voy a plantar alta exacto o seleccionar el muro ahí está control D vamos aquí vamos a recortarlo si yo nada más ocupara una línea se recortaría totalmente el muro entonces por eso pongo dos ahí está control D de vuelta nos regresamos a su origen estamos poniendo las líneas que hicimos auxiliares ahora ajustamos muy bien ahora este elemento ese que quedó pendiente lo levantamos a 580 podemos ver que aquí ya se está echabando si la intersección por referencia a los muros laterales muy bien pues ya tenemos acá nuestro en este caso nuestras losas inclinadas ahora vamos a hacer el arreglo para nuestra losa plana y aquí viene la parte en la cual vamos a ocupar la herramienta de malla para crear el entortado y darle las pendientes hacia donde queremos que se vayan en este caso las aguas y eso si queremos darle en un sentido constructivo a nuestra casa y poderle diseñar de una vez los escurrimientos vamos a hacer en este caso antes de esto vamos a extraer esta cubierta a los muros para que quede todo correcto selecciono aquí los muros alge ahora si alge ahí están vamos a ocupar la opción de operaciones de elementos sólidos si el objetivo van a ser los muros y el operador el que va a modificar va a ser en este caso la losa y le damos ejecutar ya quedó ahora vamos a presionar el cambio de esto que es similar a lo que hicimos en la planta baja en esta cuestión en la cuestión de los aplanados si en esta parte en vamos a ver como estaba la cosa no no era así verdad era la losa eran los muros en los que les contaban a la losa así es cierto regresemos acá y vamos a suspender las operaciones lo que se puede seleccionar los a y expandirla no un borrón en el tren entonces son los muros en la losa en el objetivo y los operadores son los los de venta ahí está ahora sí vamos a regresar a la sección y está correcta sin aplanado a los barba hay unos detalles aquí que pues bien en la nueva versión va a haber muchos cambios y entre ellos va a ser esta la de poder es que pues d de la manera más real más ajustada aquí todavía tenemos algunos detallitos pero bueno ahí está por ciento hacemos esto lo mismo en este caso que se siguió corrida la la que ojo es un un torneo como como estamos con esto el bueno decimos el recorte sí no se trampa con jalo aquí lo necesario control de de este punto hacia acá y ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la losa selecciono los muros elementos sólidos el banco los operadores y los en este caso los objetivos bien las notas irán ejecutar en la vista de la sección y aquel sí el centro de los autores y en el otro aquí tenemos otro detalle no es lo que es el mundo con el set a a a a a no contra el punto de edad no a ver qué vamos con todos estos trabajos para control de aquí está el punto no estaba originalmente no sólo como por acá es como no hay eso muy bien aquí no falta esta altura argentina ya levantar no el tren y luego de la cara uno en línea y no de él en el centro del corte y está un gran fin de sueños recortado i i i Y ya está. no 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 interés no 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 continuó a la cama aunque no sólo entre ellas son los que hay que estar en ese sentido el sistema que ocuparon se ocupan en este mes el bien de contar la compleja listo es igual muy bien, ahora me regreso de nuevo a la sección vamos a dar aquí a reconstruir ahí está, le construyó bien, seleccionó los muros, digo las dosas nuestra losa que tiene a ver recordar ahora control de vamos a bajarlo a este punto vamos a bajarlo a este punto si se dan cuenta se ocupa una opción que es esta la de crop la de cortar en base a la cubierta no es lo mismo que recortar con la estructura compleja en este caso si yo hago el movimiento así me lo considera como una operación de elementos sólidos y mantiene el corte si yo bajo más la techumbre el corte se mantiene entonces hay una diferencia entre manejar un sistema de recortamiento con la herramienta de 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 recortar elementos con cubierta y la de recortar con cubierta de plano simple si si yo tengo esta opción de cubierta con estructura compleja y subo y bajo el tema bajo el techo va a continuar siendo recortado en este caso si ocupo esta que es recortar con cubierta de plano simple el recorte se va a quedar ahí si dicho de otra forma miren levantaré la losa y ya vieron que uno se quedan y otros no si entonces a estos vamos a quitar esta opción del recorte que ocupe que fue este de estructura compleja esto lo voy a bajar aquí a 5.50 si recortan aquí de 05 de 06 que que quiten el recorte de todo ya está ahora lo que voy a hacer es ocupar esta opción de recortar con cubierta de plano simple le voy a cortar ya está vamos a ver la otra no nos interesa la cubierta y borrarle todos los recortes que hice no 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 y veremos bajar la losa y ocupar los operadores sólidos al fin sí serán los operadores y en este caso las cubiertas serían los objetivos de ejecutar para poder detallar este de esta situación de los en este caso los plafones bueno ahí está ya casi hemos terminado vamos a irnos aquí con el comentario a lo que es la la planta azotea la situación de los escurrimientos para configurarlo bien tenemos dos cosas una que es delimitar el pretil si el pretil de lo que va a ser nuestro nuestra lucha azotea y la de ee en general los bajantes no de agua entonces tenemos esto no vamos a que hacer el pretil en la planta azotea 1 1 tenemos el pretil en su parla de muro simple en vamos a ver extraer las propiedades del muro de abajo ahí estamos con un botero la planta azotea ahí está ya tengo las mismas propiedades ya ahora esto por acá pero antes de eso noten que aquí tenemos ya en la parte inferior hay castillos puedo utilizarlos para amarrar lo que sería mi la estructura de mis muros de la parte del pretil si vamos a copiarlos y a este ee para seleccionar coloco el cursor en un punto con la herramienta de tabulación navego y ya que tengo el elemento a la vista oprimo control y doy click ahí está de vuelta ahora a este aquí falta uno que no está aquí pero que debe de ser para que amarre un saludo control c nos pegamos arriba control b pegar en la vista actual o ubicación original ubicación original pegar ahí está doy un clic por fuera vamos a ver aquí la vista ahí aparecen los castillos control g porque se van a un grupo ahora vamos a manipularlos la altura que necesito es esta la de seis punto cincuenta y y seis puntos sesenta y uno seis punto sesenta y setenta y tres cinco ahí está y y ahora voy a amarrar los muros ni en fin si bien a lo mejor no era para nada la cuestión de cortar estos al jefe nos ha quitado el corte de este me voy aquí al muro y como ocupe esta opción si la de cortar con cubierta de plano simple el poder de hacer esta opción aquí directamente en las características del muro la definición del muro deshacer todos los cortes se deshacen y vamos a levantarlo no así se no ahí está si esto también igual puede ser lo mismo ya no se acaba deshacer todos los cortes ya lo tenemos lo levantamos listo nos vamos con el siguiente este muro vamos a levantarlo vamos a levantarlo que nunca se ha recortado le digo de hacer todos los cortes y ahí está muy bien muy bien muy bien vamos a ver aquí a través de todo el mando pero un constructivamente de hecho estoy equivocándome porque este este pretil este este y el de acá abajo estarían apoyados en la losa es decir que estos no tendrían que ir por definición a la altura de los los aquí y aquí aquí a 50 cincuenta i i i y constructivamente un gran marco y el que es el pretil no encima de esta losa ok ahora construyamos los pretiles entonces aquí el muro muestra propiedad del muro del plantado alta voy a dar azotea y comienzo a construir el muro del pretil no 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 ahora vamos a ver en lo que es en el tenemos el pretil que tienen la altura del muro de la planta alta lo vamos a ajustar a la altura de los castillos 6.735 vamos a ver 6.735 5 ok ahora este detalle de este muro se ajusta lo aquí interceptarte nos intercepta debido a que está este y causa la interferencia ok ok vamos a ajustarlo entonces este muro no va a llegar exactamente a la altura del del de la parte inferior sino que va a rematar y se va a desplantar a partir de esta losa ok vamos a jugar con las en este caso con los de la línea de referencia si vamos a la planta no 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 aquí nuestra línea de referencia al centro al igual que esta no 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 están al centro y eso obliga a que hay un conflicto de de intersecciones vamos a componerlas vamos a cambiar aquí la línea de referencia en un extremo este extremo control de voy a moverlo este punto muro y ahora este mundo también voy a cambiar la le voy a cambiar la línea de referencia por ejemplo ahí está muy bien ahora ya están diferentes al delante del muro inferior o se calcula la intersección también junto con este muro listo ahora vamos a ver el resultado ahí está y se ha corregido el detalle bien de la esquina ahora bien este muro está llegando a la parte ee inferior es decir es el desplante de la losa vamos a recortarlo a la base de este techo entonces ocupamos esto recortar cubierta y vamos a poner aquí que se va a cortar en la parte de la base del elemento ocultar y ahí está está considerando el recorte de la losa ahora para el resto en este caso para el resto de muros vamos a ocuparlos en la herramienta de elementos sólidos vamos a ocupar como operadores en este caso a las losas y como objetivos a los muros del pretil y vamos a sustraerlo no 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 ahí está sí no vamos a componer en este caso a las sus trajo no 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 muy bien ahora los castillos pues en este caso los que están en este costado pues no llegarían a ocupar con la la parte superior de la losa no se colarían hasta ahí pueden quedar en el remate de la losa o si bien si lo vamos a prolongar hacia arriba entonces tendremos que sustraerlos a la losa son eh los operadores y los objetivos serían la losa no 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 ahí está sí material que vamos a ocupar para los extremos de la losa pues no serán en este caso el mismo que los muros vamos estamos ocupando el material de sur y barbie la 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 y en el plafón mucho de aquí en los anteriores en la parte inferior estamos en concreto un poco en lo que ya estuvo juan según lo mismo con esta muy bien ahora vamos a hacer el detalle de los pendientes de la loza plana para eso vamos a ocupar la herramienta mesh la herramienta de malla y vamos a proponer aquí la altura que tenemos de la loza la altura final es de 5.60 entonces la malla va a partir de la 5.60 y ahí va a depender el espesor que le vamos a dar a nuestro entortado entonces veamos tenemos que en la malla está en una capa que dice corresponde al terreno vamos a colocarla en la capa del en este caso de la losa la losa está en la capa de por ciento estructural el material de la parte superior vamos a ocupar un material que simule en este caso el el impermeabilizante la pintura roja oeste de color de ladrillo y el resto pues quedaría como un relleno no ahí está ahora si lo mínimo que podemos darle es el 2% y nuestro pendiente va a ser hacia este punto vamos a hacer una operación con una herramienta de medición con m vamos a medir de este punto hacia este punto que es el más prolongado y tenemos una distancia de 6.28 entonces hacemos la operación 6.28 por .02 2 centímetros es decir que aquí el entortado tendrían que ser de 12 centímetros es algo excesivo entonces lo que voy a hacer yo es hacer un parteaguas de este punto hacia acá y de este punto de este eje hacia acá entonces vamos a generar nuestra malla de momento voy a manejar un espesor de 6 centímetros es decir que va a llegar a punto 65.66 ahí está y comienzo a hacer mi malla ahí está se queda con la textura del en este caso del el pasto que venimos manejando el terreno vamos a cambiársela no me parece en esa característica que habilitada entonces voy a dar un clic por aquí en derecho voy a la paleta de información me voy aquí a la herramienta maya y habilitó el resto de opciones bueno ahí está ahora sí puedo ver aquí la textura que está aquí el trame envolvente lo voy a dejar aquí como background sí listo de momento lo voy a pagar para poder visualizar la referencia perfecto voy a agregar aquí un punto un vértice en esta parte el grado del chip para que se vaya a voto incluso y así este punto ahí está porque va a ser parte agua ahora este es mi bajante se pone aquí un punto igual acá a este punto allí y de aquí todo esto va a ser el nivel inferior entonces e daré un clic y voy a aceptar y acá vamos a poner aquí el modo de cota de altitud si es el que con el que más me acomodo entonces vamos a poner aquí altura 560 en automático me era el cálculo de de las triangulaciones hacia este punto si entonces ya de entrada de aquí ya está calculando bueno no calculando sino está triangulando el programa hacia este nivel entonces tenemos aquí un bajante ahora eh vamos a proponer otro en esta esquina 5.60 y ahí está si puedo elevar este nivel 5.72 5.72 es decir va a ser una rampa el agua va a venir de aquí hasta acá y después va a correr hacia acá para que haga eso tengo que manipular aquí la opción voy aquí a 5.72 5.72 5.72 si esta opción ya que tengo 5.72 va viene para acá el agua y viene para acá y ya se va hacia este punto entonces ahí lo tenemos ahora al ver la sección el corte control D abrir sección vamos a ver cómo se comporte ese mini entortado aquí lo tenemos si voy a ponerle aquí el material en este caso de la trama lo vamos a poner aquí el trama de símbolo aquí no es compuesto sí sino que viene la definición va a ser así voy a dar aquí en ese medio el color las plumillas son solatadas a unos colores oscuros para poderla visualizar mejor muy bien ahí está ya lo tenemos ese es el entortado que va encima de la losa plana sí aquí está ya este visualizándose en extremo cuál sería la pendiente ¿no? pues en quizá para la autocad esto sería imposible porque nosotros y pues como a veces es representativo pues simplemente veríamos una línea ¿no? en este caso algo como esto una línea indicando el desnivel sin embargo aquí el programa pues ya me está dando el desnivel real ¿no? ya es una cuestión de yo voy a repetir de una representación extrema que queremos lograr con el con el archicad el archicad como le llamamos alicada archicad no le llamo de esas maneras el correcto es archicad en inglés pero también en español tenemos la costumbre de que como se escribe lo pronunciamos entonces a ver a ver a a a a a a a a a estamos muertos para que se ven de aquí en los detallitos que no no hemos logrado oscur Eastern esta presencia de que el corte son estas esos elementos que están fuera de la altura y creo que están por ejemplo de grupo por såntes que se toman en cuenta vamos a contestarlos vamos a levantarnos acá 5.50 sí, y lo que hicimos en el anterior fue que se le descontaban vamos a ver que era este elemento se sustrae, le sustrae uno es el operador y los objetivos son los muros ejecutar ahí está si era, si no, era de otra manera contra el Z entonces estos eran los operadores si el objetivo era la losa exacto ahí está ok estamos corrigiendo aquí las plumas para ver la visualización de los elementos ok bueno pues ya tenemos entonces nuestra losa en este caso la herramienta de cota que es esta podemos emplear el método de la gravedad que es este si, la gravedad va a hacer que la cota en este caso la de los desniveles se pegue o se adquiera al terreno si, en este caso podemos tomar en cuenta como referencia el nivel de piso de losa de terreno o de la herramienta shelf si, de las velarias ok para el terreno tenemos esta y si yo pongo una cota por ejemplo en lo que es el bajante automáticamente me da la cota 5.60 y si me voy a un extremo por ejemplo este 5.72 5.72 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 si entonces pueden ver que es útil y ocupar la herramienta de gravedad para las aportaciones con esto podemos poner a aportar también nuestros curvas de nivel si de una manera muy fácil y sencilla podemos realizar aportaciones de desniveles ajustándonos al terreno entonces vamos a darle en control al Z para borrarlos luego acotaremos todo a detalle de momento pues con esto concluyo lo que es lo que corresponde al la elaboración de la planta de azotea aquí podemos ver el resultado si no vamos a entrar en cuestiones ahorita de instalaciones se requiere una herramienta aparte que se llama MET que de momento no la tengo es independiente al programa es un addom y con ella podemos crear en las instalaciones de en este caso de las tuberías de gas, de agua sanitarias, etcétera lo podemos adornar ahorita con una columna o algún elemento que venga en las librerías para poder simbolizar aquí lo que sería el bajante ahí está pues bien, entonces ya quedamos con el modelo completo de la vivienda vamos a proceder a detallar bien lo que hay en algunos cuestiones constructivas que estén por ahí pendientes y después procederemos ya a la elaboración de la información que vamos a ocupar para los planos lo que son las secciones, los cortes, las fachadas, etcétera entonces ya ahorita de momento pues ya contamos con un modelo completo de toda la vivienda nos faltaría a lo mejor a cuestiones de mobiliario de detallitos que vamos a ver en la siguiente sesión se queda así ahorita y en la continuación veremos los detalles gracias cualquier duda o comentario pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios o si quieren visitar la página de Facebook también está la dirección igual ahí a la mano gracias